Música Nuevamente un cordial saludo Para todos nuestros televidentes y asociados Les damos la bienvenida a su programa El abogado en su hogar, el abogado en su casa Y hoy nos acompaña la doctora Livia Esperanza Romero Como siempre con diferentes temas de interés Para todos ustedes relacionados con el tema laboral Y hoy hablaremos acerca del calzado y vestido de labor Más conocido como dotación Doctora, bienvenida Y bueno, ¿qué podemos hablar frente a este tema tan importante? Bueno, un especialísimo y cariñosísimo saludo a todos Sobre este tema quiero decirles ¿Quiénes tienen, por ejemplo, de quiénes tienen derecho a la dotación? Y también ¿qué empleadores están obligados a suministrarla? Entonces, los empleadores que tienen obligación de suministrarla Son aquellos que contraten o tengan trabajadores Uno o más trabajadores Pero de manera permanente Entonces, si tiene uno, si tiene dos, si tiene tres o cinco o diez En adelante Pero que sean permanentes Tienen la obligación de suministrarles dotación ¿Y qué dotación tendría que suministrarles? Un vestido adecuado para la labor que tiene que desarrollar ese trabajador No es lo mismo el personal que está en una oficina Al que está afuera en una obra Entonces, dependiendo de la actividad, el oficio, el cargo, la función Entonces, así mismo será la dotación Que ese empleador tiene que entregarle ¿A quiénes? Aquellas personas que ganen hasta dos salarios mínimos ¿Sí? Tienen derecho a recibir dotación Digo mínimos porque hay empresas o empleadores que funcionan O que pagan el salario mínimo Pero hay otras también empresas donde el salario mínimo son, por ejemplo, 900 mil pesos Porque tienen acuerdos convencionales o tienen pactos colectivos Y entonces el salario mínimo es mucho más alto Entonces, el que gane hasta dos veces ese salario ¿Sí? Tiene derecho a la dotación Es importante también Bueno, para que tenga derecho a la dotación También hay unas condiciones Porque así como el empleador tiene la obligación de suministrarla Él, el trabajador, tiene la obligación de utilizarla ¿Sí? Eso es bien importante ¿Por qué? Porque no es Entrégueme, entrégueme Y las voy guardando Las regalo Las vendo Las presto No, eso no puede ser un negocio Porque es para que usted como trabajador La utilice en su trabajo ¿Sí? Esa la obliga Es la condición Que la utilice en su trabajo El artículo 230 del Código Sustantivo del Trabajo 31, 230, 231, 32, 33 y 34 Hablan del tema de la dotación Y dicen, por ejemplo, por ley El empleador la debe entregar ¿Cuándo la debe entregar esa dotación? La obligación es que la entregue Le entregue tres dotaciones al año Una el 30 de abril Otra el 31 de agosto Y la última el 20 de diciembre ¿Sí? Entonces, ya vamos en cosas En puntos importantes ¿A quiénes? ¿Cuándo? ¿Quiénes tienen derecho? Bueno, no solamente que la utilice el trabajador Porque si el empleador se da cuenta Que el trabajador es un problema Le tienen que hacer llamado de atención Y ponerle reglas para que utilice el uniforme Pues entonces, él queda eximido Pues de entregarle dotación Por ese cuatrimestre ¿Sí? Y además que por lo menos Ese trabajador haya laborado Tres meses durante ese periodo Ok Por decir algo Ejemplo La persona es contratada en enero Del año 2018 Entonces, su primera dotación ¿La recibiría cuándo? El 30 de abril Entonces, si vivía su Condición Que haya trabajado por lo menos Tres meses Durante esos Enero, febrero, marzo, abril Son cuatro meses Entonces, que haya trabajado De los cuatro meses Por lo menos que haya trabajado tres Ok Entonces, si trabajó dos meses No va a tener derecho a dotación Espere a la próxima Entonces, espere a la próxima entrega Y ahí sí le van a dar su dotación ¿Sí? Eso es un Es importantísimo Que lo tenga claro la gente Que lo tenga claro el trabajador Porque muchas veces Como los trabajadores están pensando ¿Qué me tienen que dar? ¿Qué me tienen? ¿Qué me tienen? Y esto es bueno que lo conozcan Para que Si no se la entregan Pues la reclamen Pero también Si no tienen derecho Pues también entiendan Por qué no se la entregaron Cuando una persona está incapacitada Y dura mucho tiempo incapacitada Digamos dos meses ¿Cómo se determina el tema de la dotación? Bueno, muy buenísima pregunta ¿Por qué? Porque eso le puede ocurrir A muchos trabajadores Entonces El hecho de que la persona Está incapacitada No suspende El contrato de trabajo No se suspende O sea La persona no está prestando el servicio Pero el contrato continúa ¿Sí? O sea Es como si no Como si estuviera ahí Pero A pesar de que no lo suspende Por un concepto Del Ministerio de Trabajo Dice que Como Les estaba diciendo atrás Que para que tenga derecho A la dotación El trabajador Tiene que haber laborado Por lo menos Tres meses Y si esta persona De esos tres meses Estuvo incapacitada Todo el Todo lo De todo Estuvo Ese cuatrimestre incapacitada Porque hay personas Que duran meses Y años incapacitadas Entonces Tiene que sumar tres meses Ya sea porque No prestó el servicio O ya Porque estaba incapacitado O porque no había entrado A trabajar Entonces Tampoco le darían dotación Tampoco está obligado El empleador A darle dotación A un incapacitado Que no completó Esos tres meses Durante ese tiempo Bueno, muy buen punto Para todos nuestros televidentes Para los que son trabajadores Que como lo dijo la doctora Al principio Muchas veces Nosotros peleamos Y exigimos Y exigimos Pedimos y pedimos Pero no nos damos cuenta De esas pequeñas cuñitas Como eso Bueno, también otra cosa Para que no se nos quede Como para redondear El tema Importantísimo Bueno ¿Qué sucede Cuando un empleador No dice nada De la dotación? Bueno, así va La próxima pregunta ¿Qué pasa si no se entrega Esa dotación? Pues por eso Ustedes ya saben Cuando tienen derecho ¿Cierto? Entonces Si su salario Está dentro De esos parámetros Pues de los dos Salarios mínimos Decirle Bueno, señor empleador Pueden pasarle una carta O decirle De manera muy respetuosa Solicito Que se me entregue La dotación Porque ya venció Ahora La obligación legal Es que la entreguen En esas fechas Establecidas Por la ley En el evento De que no las entreguen Entonces Ya pues queda Está incumpliendo El empleador Esa entrega Ese suministro Que es una prestación social Entonces ya Ya entraría También a generarse Una sanción Y si de pronto Termina el contrato Entonces Estaría obligado A pagarle Esa dotación No como No como No se la puede compensar O sea No es decir Ah, yo no le doy dotación Y ya cuando termina El contrato Se la pago en dinero Esa no es La naturaleza jurídica De esa prestación Entonces A título De indemnización De perjuicios Porque aquí Él está incumpliendo Una obligación Entonces Tiene que indemnizarlo Tiene que resarcirle Ese perjuicio Que le causó A ese trabajador Y pagarle la dotación ¿Sí? Ahí es cuando La ley permite Que se pueda Pagarle Al trabajador Con su liquidación Esa dotación Que dejó de entregarle Y si fueron Muchos años Porque a veces pasa Que también son Muchos años Se acumulan Se acumulan Y la persona Sale Podría demandar Ante un juez laboral O citarlo Al Ministerio de Trabajo Para que Responda Porque hay una Prestación social Que le incumplió Y también se podría Incluso Se podría generar La indemnización Moratoria Que habla El artículo 65 Del Código Sustantivo Del Trabajo Que le está debiendo Un día de salario Por cada día De retardo Por no haber Cumplido con la dotación Bueno Y ya para terminar Entonces También aprovecho Para decirles Que en el caso De los Hay algunos trabajos Donde ciertos Trabajadores Necesitan Unos elementos De protección Personal Como por ejemplo El que trabaja En alturas Que uno los ve Colgados con unos arneses Y unos elementos Diferentes El que está En una obra Entonces Necesita casco Botas Algunos que están Trabajando con ruido Algunos ve que tienen Protector auditivo Gafas Entonces Esos son Se llaman Elementos De protección Personal Y los recibe Cualquier Trabajador No interesa El salario Que gane Y tampoco Y no se puede Y ese no es No se puede Tener como Como dotación Ok No entran Se llama Elementos De protección Personal Entonces Eso Bueno Ese es el tema Bueno Y cabe resaltar A todos nuestros Talientes Doctora Que este programa Es educativo Para las personas Del común Y no para que vayan Y no vamos En contra de las empresas Porque aquí hablamos De demandas Hablamos de todo eso Pero es más educativo Para que la gente Sea persona Y tenga sentido De pertenencia Para que conozca Diferentes temas Y no para que vayan Y ya busquen Cómo demandar la empresa Sí Eso me parece bonito Y esa palabra Que utilizó Me parece perfecta Educativo Sí Me parece que Es el término Perfecto Para que las personas Entiendan Que pues Lo que sé Que les quiero Es ilustrar Pero también Para que conozcan Pero si tienen Que reclamar Sus derechos Pues lo puedan Lo sepan hacer Lo puedan hacer Eso es Pero pues También Los invito A que ustedes Se interesen También Por conocer Por aprender Y también sepan Que no No solamente Tienen derechos Sino que también Usted como trabajador Tiene obligaciones Exacto Como en el tema Del día de hoy Cuando la empresa Tiene el derecho De dar Esa dotación La obligación De uno Como trabajador O su deber Es portar Esa dotación Como se dijo Anteriormente No venderla No prestarla No guardarla Entonces sino portar Esa dotación Que se está dando Entonces redondeamos Esto que también Es la dotación Sea para las personas Que tengan un contrato Laboral Doctora ¿Se puede decir así? O para las personas De prestación de servicios También entraría La dotación No No Pues bueno Cuando hablamos De contrato laboral Ya hemos Hemos repetido Hasta el cansancio Pero bueno Mejor decirlo Y decirlo Para que la gente Que de pronto No ha visto No ha escuchado Pues por lo Se informe Contrato Puede ser un contrato A labor Puede ser un contrato Ocasional o transitorio Puede ser un contrato Verbal Puede ser un contrato A término indefinido ¿Sí? Contrato de prestación De servicios Ya hablamos la vez pasada Y no es una relación Laboral Es un contrato Civil O comercial Que no genera Esa obligatoriedad Para el empleador De pagar Las prestaciones sociales Entonces Desafortunadamente Pues estas personas No van a tener Derecho absolutamente A nada Eso porque Por eso se ilustran Precisamente Para que entiendan Cuál es la diferencia Y lo que están perdiendo Si ustedes aceptan Trabajar Por prestación De servicios Siendo un Contrato de trabajo Entonces No entraría Digamos Para estas personas El tema de dotación Como lo hemos dicho Anteriormente Ellos no reciben Las prestaciones sociales Y para finalizar El tema Entonces Esta dotación Se da tres veces al año Para que entonces Todos tengan en cuenta También Este tema tan importante Bueno Las personas que quieran Conocer más acerca de esto Y despejar más dudas A donde se pueden comunicar Bueno Yo Sí Bueno Me pueden contactar Mi nombre es Libia Esperanza Romero Mojica Me pueden contactar Al 310-807-7811 O pueden Visitarme en la oficina Que tengo acá En este municipio Es Ipaquirada En la carrera séptima 363 En la oficina 310 Me gustaría mucho Aprovechar de hacerles Una invitación De verdad Una invitación En el sentido de Que usted tenga Una asesoría Son asesorías Cortas Sencillas Didácticas Prácticas Donde usted Se entere Se apersone Y no sea De los trabajadores Que siempre está Criticando Está siempre Mirando Qué errores Comete su empresa Para mirar Cómo O sea Yo no soy partidaria De eso Porque me parece Que hay que hacer Es un equipo De trabajo Bien bonito Entre empleadores Y trabajadores Y que esas relaciones También sean armoniosas Entonces Si usted sabe Cuáles son sus derechos Pues lógica Y aprende a reclamarlos De manera Con una buena comunicación Si usted se entera Pero si es que la gente El problema Es que normalmente Entran y dicen No tengo tiempo No tengo tiempo No tengo tiempo Y siempre están amargados Siempre están mirando De dónde De dónde Hecho mano Para reclamar Para demandar Está bien que lo hagan Porque si es necesario Pues hay que hacerlo Pero pues tampoco Desde que usted llegó Este pensando Cómo O también por ejemplo Con el sistema de salud De pensiones Siempre Úsenlo Pero úsenlo racionalmente ¿Sí? Porque hay personas Que llegan a mi oficina Y una vez que me duele Aquí el brazo ¿Será que yo Cómo hago para que me den Una pensión? O sea, eso no es así Tan sencillo Porque es que eso está Diseñado Entonces, qué bueno Que usted No necesite O sea, que usted Busque el abogado Cuando Quiere Quiere asesor Tener una asesoría Para entender Cómo funciona El sistema de pensiones Qué está pasando Con su pensión Cómo acceder A los servicios Cómo Cuáles son las prestaciones Económicas Qué está pasando Con su historia laboral Desde que usted Empieza a trabajar Ya está haciendo Un historial Para De aportes a pensión Y usted Nunca le pone atención A eso Solamente cuando Ya va a cumplir La edad Entonces se da cuenta Empieza Bueno Empieza a hacer las vueltas Y se da la gran sorpresa Que las empresas Nunca le cotizaron Y que ya no existen Entonces Yo le invito A que Hagamos Les ofrezco Una asesoría A muy bajo costo Pero les doy Una asesoría Y qué bueno Que ustedes se vuelvan Emprendedores Buenos trabajadores Positivos Y que ayuden A sus empresas A salir adelante Doctora Olivia Esperanza Muchísimas gracias Y ya saben Todos nuestros televidentes Y más Por ser televidentes De Aprecus Una asesoría Muy bajo costo Con una especialista Que siempre nos ha acompañado En este programa Tan especial Para todos ustedes Continúen con más información En Aprecus Noticias